Dime que las cosas se pusieron calientes, que en Lentes se acabó la apuesta. Así es, así es. Todas las semanas se habló de esa apuesta. Ya hoy el señor Chávez ya dijo que no lo sabía hacer, que eso era una pelea de hombres, no de apuestas. ¿Y a ti qué te parece todo lo que está pasando? Pues yo creo que es parte de una pelea grande, de una rivalidad. No, no, no. I'll signal you. I'm going to ask him a question, so just have the light on. No, fíjate que yo veo a Chávez, que ha sido un tanto serio. Es una pelea más importante que ha tenido él, estamos jugándose la última carta, sabemos que va a venir con todo, pero lo más importante es que estamos muy contentos de todo lo que se está generando alrededor de esta pelea, las masas que están moviendo, realmente toda la gira nos fue muy bien, mucho apoyo de los mexicanos y eso es lo más importante para el lucho de México. Y tú conoces perfectamente a un hermano, cuéntame un poco qué le ves, porque yo no vi molesto, pero lo vi prendido. Sí, sí, realmente en dos o tres ocasiones como que se ha molestado, como que se ha enojado, entonces es más allá de todo lo de la rivalidad, yo creo que todo lo que se ha venido hablando, todos los twitters que ahí le avisaba, este Junior, Rodney, todas las críticas después de cada pelea de Saúl, porque está saliendo flote, todo eso y como digo, conforme vaya avanzando, va acercándose más la pelea, yo creo que va a ser más caliente todavía todo eso. Eddie, te agradezco muchísimo. Gracias. Eddie, ¿puedo hacer tres preguntas también? Sí. Ok. ¿Vale? No, 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 no. Ok. Marcos Viegas aquí con Eddie Reynoso, el entrenador de Canelo Alvarez. ¿Por cuánto tiempo y cuánto tiempo ha querido Canelo este pelea? ¿Cuánto tiempo ha querido Canelo este pelea? Pues ya tiene bastante tiempo que se ha querido hacer esta pelea, cuando Canelo todavía peleaba ocho rounds, tú también peleaba ocho, diez rounds. Entonces, fue creciendo todo este tipo de rivalidad y más que nada porque son los boxeadores que han ido creciendo pues a la par y que están ahorita en mejor nivel. ¿Cómo ves a él stopping a Junior, si piensas que no puede stop a Junior? ¿Cómo ves la pelea y con qué golpe tú piensas que puede caer Junior contra Canelo? Pues es una pelea que va a ser muy, muy fuerte. Las peleas entre los mexicanos siempre han sido fuertes, han sido aguerridas y más en este tipo de niveles. Saúl tiene más defensa para el que Chávez sin duda alguna y Junior recibe más golpes, aguanta, es un peleador fuerte, es una pelea de choque que yo creo que va a estar muy buena. ¿Va a terminar en knockout? ¿Tú piensas porque la defensa de Junior no es muy buena y pues lo tocan mucho con golpes? No, yo creo que es una pelea muy fuerte, es una pelea muy cerrada para los dos, peligrosa para los peleadores y que se prepare mejor, el que haga mejor las cosas ese día arriba del ring. El que piense más arriba del ring es el que va a salir con la victoria ya que los dos tienen los ingredientes de la... 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 La situación de Golovkin, la gente quiere ver la pelea, la gente quiere la pelea también. ¿Qué te hace de todo? Porque hay muchos críticos sobre la pelea. Háblame sobre tus pensamientos de Golovkin, la pelea con Golovkin. Hay muchos críticos de la pelea que están preocupados de que no va a pasar, que va a salir como la pelea de amigo de Pacquiao con el tiempo y con el negocio. Háblame un poco, ¿qué piensas de todo eso? No, yo creo que las peleas poco a poco se dan. Estamos hablando de esta del Junior que tenía más de casi ocho años queriéndose hacer y nunca se hacía por una razón a otra. La de Goloki pues tiene poco que ha estado empezándose a sonar. Yo creo que poco a poco las peleas grandes duran mucho en cocinarse. Ahí está la prueba también de Mayweather contra Pacquiao. Entonces yo creo que esa pelea se va a dar, pero es un tiempo. ¿Crees que eso debería suceder ahora o no puede ser una buena pelea si esperas más? ¿Estás preocupado que si esperan la pelea no va a ser buena? Porque mira que pasó con el amigo de Pacquiao. No era una pelea muy emocionada, era una pelea a medida. No, nada de eso. Yo creo que todas las peleas de Floyd Mayweather aún siendo lo que es, resultaron en ganas. Pues yo como espectador lo veo malas. Fue una pelea mala con Canelo, fue una pelea mala con Pacquiao, fue una pelea regular. Entonces yo creo que es por los estilos. Es el estilo de Floyd, el que hace ver las peleas así deslucidas con cualquier peleador. En este caso la pelea de Chávez y Canelo yo creo que va a ser una pelea muy buena por los estilos. Porque están peleando dos mexicanos. La escuela del boxeo mexicano siempre suele ser de choque. Entonces yo creo que por ese lado va a ser una muy buena pelea. ¿Hay algo de Golovkin que te impresiona como entrenador? Realmente mirando las peleas y analizando. ¿Hay algo de Golovkin que él trae como peleador? ¿Lo miras y le puedes decir que hace eso muy bien o es un peleador muy bueno? ¿Lo veas él como un peleador normal y más? No, es un muy buen peleador. Para estar en estos niveles hay que ser buen peleador y más. Es un peleador muy disciplinado. Un peleador que hace bien las cosas, que se prepara bastante bien. Y es un peleador fuerte que está ahí. ¿Piensas que tus peleadores son mejor? ¿Tú piensas que obviamente Canelo es mucho más mejor? Pues técnicamente es mucho mejor peleador que Golovkin. Eso no tengo ninguna duda. Vamos a nosotros a probar en las 160 libras. Vamos a empezar a invadir esa división ya. A ver cómo nos sentimos también nosotros. Sabemos que Saúl es muy fuerte. Pero también tenemos que en 160 libras vamos a hacer muy buenas cosas. Muchas gracias. Gracias.